El nuevo secretario general de la Unión Provincial de Comisiones Obreras en Sevilla, Carlos Aristu, ha mantenido un encuentro institucional con el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, tras recibir el pasado mes de abril un amplio respaldo en el XIV Congreso de la Unión Provincial de dicho sindicato, relevando así a Alfonso Vidán tras 13 años de mandato. Esta reunión se ha celebrado en el despacho de alcaldía, donde también asistían la delegada municipal de Recursos Humanos, Rocio Lai, Miguel Morato como secretario de Política Territorial de Comisiones Obreras, así como el secretario general del sindicato en los Palacios y Villafranca, José Rodríguez. A mí personalmente venir a los Palacios y poder reunirme con Juan Manuel es un motivo de satisfacción personal, porque es un amigo, es un compañero y me consta que un alcalde, que es muy consciente de que los Palacios es un municipio de trabajadores y trabajadoras y que hace municipalismo de trabajadores y trabajadoras. Y entonces, igual que la relación viene siendo deconstructiva desde hace muchos años, pues me consta que yo ahora, como secretario general, voy a encontrar en los Palacios una sintonía en cuanto a la manera de entender la política municipal. Juan Manuel Valle destacaba que el Ayuntamiento Palaciego viene manteniendo una relación de cordialidad con comisiones obreras, tanto en la etapa anterior con Alfonso Vidán, como ahora con la que acaba de iniciar Aristu. Para nosotros como gobierno municipal es muy importante que se mantenga el compromiso siempre de garantizar los derechos de la clase trabajadora en las empresas y para eso son necesarios sindicatos como comisiones obreras que los defienden siempre desde el diálogo y desde la sensatez, el sentido común. En esta línea, bueno, pues comisiones siempre ha hecho a gala, ha llevado a gala de ser un sindicato con esa capacidad de diálogo. Nuestro pueblo tiene un vínculo histórico muy importante, son muchos los trabajadores y trabajadoras afiliados a comisiones obreras y para nosotros es fundamental que se canalice como ayuntamiento, como es lógico, pues esa relación con la mayor fluidez posible. El alcalde daba a conocer a Carlos Aristu algunos de los proyectos actualmente puestos en marcha, así como otros que se van a desarrollar de manera inminente y que para nuestro pueblo supondrán ampliar las posibilidades en la generación de empleo y de riqueza. En este sentido, bueno, pues quería que conociera como nuevo secretario general pues todos esos proyectos en los que estamos inmersos, para nosotros es una etapa muy ilusionante, tenemos ahora dos años por delante, en los que además de la posición estratégica en materia de infraestructura que tiene nuestro pueblo, con proyectos ya como la Nacional Cuarta Desdoblada, la autopista P4 Libre de Peaje, pero también los proyectos que se están en estos momentos redactando ya con consignación presupuestaria, tanto por el Ministerio de Fomento, con el enlace de la P4 y la Nacional Cuarta al sur de nuestro pueblo, justo en toda la fachada del Parque Empresarial Palenquivir, que ya están empezando las primeras obras, como el proyecto de desdoblamiento de la A362 entre los Palacios y Utreras y que refuerza nuestra posición estratégica, lógicamente en la conexión entre Cádiz, el sur del área metropolitana de Sevilla y la salida hacia Málaga, la recuperación de bolsas de suelo que van a empezar también de manera inminente la construcción de viviendas, con la creación de puestos de trabajo y la dinamización de la economía, porque en definitiva de lo que se trata, y es lo que está hablando con Carlos, es que toda esta proyección de nuestro pueblo se traduce en la creación de puestos de trabajo para nuestro pueblo y que van a tener una repercusión grande en la comarca. Como yo conozco un poco la perspectiva histórica de este municipio y de las dificultades con las que los gobiernos municipales liderados por Juan Manuel han venido pasando en los últimos años, pues hemos estado evaluando la situación del ayuntamiento, de la corporación municipal, que viene de una etapa muy complicada y la verdad que es de valorar la capacidad de gestión que ha tenido, de superar, en buena medida, no completamente, porque es muy difícil en tan pocos años, pero de superar una crisis económica como la que se encontró. Y bueno, y ahora afortunadamente podemos empezar a ver proyectos que tienen mucho recorrido, proyectos que dan oportunidad al desarrollo industrial, construcción de viviendas, y que bueno, que hablan de que aquí hay proyectos para futuro y que sin duda va a ir en beneficio de la población de los palacios, pero también del conjunto de la provincia. Por último, Juan Manuel Valle también ha reivindicado la necesidad de que la Junta de Andalucía planifique su política formativa para abrir la puerta a oficios que se están perdiendo. En materia de arbañilería, en materia de fontanería, en materia de electricista, donde hemos contado con muy buenos profesionales históricamente en nuestro pueblo, pero que la anterior crisis pues prejubiló, obligó a abandonar el mercado o el mundo laboral a muchos trabajadores, y ahora nos encontramos con que hay ese déficit de buenos profesionales, y ahí es donde nosotros como ayuntamiento, pero también los sindicatos, pues tenemos que recordarle a la Junta de Andalucía que hay herramientas que lo que requieren es de planificación y dotarlas de recursos. Llevamos años sin escuelas-talleres, sin talleres de empleo, pero también sin esos cursos que incidan en la cualificación profesional y que en definitiva pues lo que hacen es mejorar la empleabilidad, las condiciones, para que los trabajadores y las trabajadoras puedan optar a un puesto de trabajo en condiciones. Gracias.